Debut en casa, un partido particular, victoria, tres puntos, portería cero, ¿qué más se puede pedir? Bueno, sí, la verdad que me siento muy feliz porque, bueno, primeramente sacamos un resultado positivo que era lo que hace días queríamos. Mi primer partido aquí, con esa afición. Desde que salí al calentamiento, pues vi muchísima gente y, bueno, eso a uno, pues le da esas energías para tratar de hacerlo bien y quiero agradecerles a todos ellos porque la verdad que hoy algo importante fue el apoyo que ellos nos dieron. ¿Cómo te has encontrado jugando contra un delantero tan alto como Oriol Riera? Pues bien, la verdad que en general siento que, bueno, yo y mis compañeros hicimos un excelente trabajo. Era algo que necesitábamos y, bueno, ahí vamos paso a paso. Y lo que decíamos, la parcela defensiva, bueno, el trabajo de todo el equipo ha sido inconmensurable. Sí, sí, o sea, esto es algo que al final, pues, el primer defensa de nosotros es el delantero. Entonces, por ahí hicimos un buen trabajo defensivamente, pienso que todo el equipo y eso es importante. Y, bueno, eso te da una tranquilidad para seguir trabajando y saber que estamos por buen camino. Pues enhorabuena, Óscar. Pura vida, muchas gracias.